¡Ajá! Pozo Lucia en chino entonces para lo que era la final de la categoría cafeteras. Momentos previos, ponían todo en condiciones para ver quiénes llegaban con posibilidades a lo que va a ser la definición justamente de la categoría en la última fecha. Mandela Verde, cartel de 5 segundos, se iba a encender el semáforo y se cargaba la final justamente de la categoría. Cargaba bien José Luis y el Chino, logrando el sobrepaso ahí de Freddy Buruaga y Eduardo Berluso, con cuidado en esa primera curva. Tenía que acomodarse tal vez que también en las paredes le podía derratar la posición a Silvio Lelmeti. José García, que lograba el sobrepaso nuevamente sobre Ignacio Díaz en la alargada de la final. Estaba quinto José Luis y el Chino, había podido pasar tres máquinas en los primeros metros de competencia. Vean, se iban acomodando las chatas, ahí nuevamente ya José Luis y el Chino empezaba a buscarlo a Ignacio Díaz. Y Basil Lelmeti, Gabriel Gaspari, José García. Ignacio Díaz, José Luis y el Chino, un poco más desentrazado. Eduardo Berluso, José Saquedol, Chifred y Buruaga. Acá lo vemos a Gabriel Gaspari, tratando de ir a buscarlo a Silvio Lelmeti. Más previo a la recta principal, pasaban las cinco primeras máquinas que eran los que más o menos venían en el ritmo de competencia acá. El gol de José García, pasaba de largo prácticamente por la recta principal. Terminaba perdiendo la posición con Ignacio Díaz y también con José Luis y el Chino. Silvio Lelmeti, que trataba de ampliar la diferencia, ya había marcado un muy buen ritmo, tanto en clasificación como en lo que había sido la serie clasificatoria. La batería en segundo de Gabriel Gaspari, el ser Ignacio Díaz, que a poquito también veía que se le venía agrandando la imagen de José Luis y el Chino sobre el centro visorio. La recta principal, pasaba Silvio Lelmeti. Silvio Lelmeti, no podía contar por el momento Gabriel Gaspari, José Luis y el Chino, que por el momento ya contaba la diferencia ahí sobre Ignacio Díaz, tratando obviamente de sumar puntos que le sirvan para la pelea del campeonato. Donde, da la impresión que los que vienen, justamente ahí, de los cuatro primeros lugares, son los que van a terminar peleando por el título de esta temporada. La recta principal para Silvio Lelmeti, y veían ustedes ese humo que salía desde la charla de Silvio Lelmeti, donde, lamentablemente también, iba a tener un inconveniente en el motor. Silvio decía que no va más. Un golpe de escena importante en el teófono que venía marcando serio en el meta de competencia, daba la impresión que, con el ritmo que venía trayendo, no iba a tener ningún inconveniente para quedarse con la final. Pero cuestiones que tiene el automovilismo, hacían que Gabriel Gaspari se termine quedando en ese momento con el primer lugar. Segundo quedaba Ignacio Rías, tercero José Luis Sianchino, que trataba, justamente acabamos tratando de aportar la diferencia, y seguramente con toda la bronca del punto, Silvio Lelmeti después de todo lo que había hecho. Así va nuevamente ajo José Luis Sianchino a la salida de la recta principal. Obviamente todo lo que les voy a comentar de los puntos, todo extraoficial, las posiciones se van a mantener tal cual como vienen en estos momentos, con los puntos logrados, esperando la realización técnica. Hoy Gabriel Gaspari terminaría con 39 puntos, el segundo quedaría Silvio Lelmeti con 35, el tercero José Luis Sianchino con 34, y en este caso en el cuarto lugar Ignacio Rías con 30 puntos, 24 puntos en juego, para lo que va a ser el cierre de la temporada, así que hay que esperar la última fecha para ver finalmente quién es el campeón de la categoría campeonista. ¡Gracias! ¡Gracias!